Hola a todos. Bueno, yo estoy mal en estos momentos, pero esto es muy urgente y quiero pedirle a todos, y voy a hacer un esfuerzo más, por pedirle a todos, a todos, por favor, a todos los que están en Lima, los que realmente luchan por la democracia, lo que realmente saben muy bien, el esfuerzo que hizo el presidente Castillo y el sacrificio que está haciendo al estar lejos de su familia y al estar en esa cárcel. Y justamente, solamente por no rendirse a la confianza, solamente por no rendirse a los corruptos que hay en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial, Él nos necesita a todos, por favor, esta vez no le fallemos. Vamos todos, hospital, invitarte, Él está ahí. Vamos, oremos por Él, que se recupere pronto. No, ciertamente nadie va a saber lo que pasa, solamente los que puedan ingresar que a su familia y en el transcurso de las horas. Esperemos, esperemos nosotros, hagamos esa fuerza, por favor, a todos ustedes los que están cerca, a todas mis hermanas de las poleras rojas, a todas mis hermanas autoconvocadas. Estén ahí, el presidente Castillo nos necesita hoy más que nunca. Que todo el mundo vea, que toda la prensa vea el dolor tan grande que estamos sintiendo los peruanos. Ver estas imágenes, ver estas noticias, a mí particularmente, me duele más. No es solamente impotencia, sino que me duele más, porque me da mucha rabia, rabia que le esté pasando esto justo a Él, justo al único que en ese barbadillo está injustamente, porque todos los demás son corruptos, todos los demás fueron cómplices de la confianza. Él no, Él no nos falló, Él siempre estuvo de pie, y solo el pueblo salva al pueblo, señores. Y de la mano de Dios vamos a hacer justicia. Les pido, por favor, que sean nuestros ojos, nuestras voces, ahí en ese hospital. Que estén ahí todos juntos, y que hasta que el presidente vuelva a salir de ahí sano y salvo, como debe ser. Por favor, hoy más que nunca, a los que estamos lejos, nuestras oraciones serán la gran fortaleza. Sean nuestra voz, porque el presidente Castillo no está solo. El presidente Castillo tiene a todo el pueblo del Perú con él. El presidente Pedro Castillo Terrones, a quien el pueblo eligió, a quien el pueblo sigue defendiendo. Aunque le duela a todos los corruptos y criminales, hagamos justicia, y empecemos ya. Y una vez que le estén sano y sano, señores, basta ya, y vamos a poner los pantalones bien puestos. Porque ya esta situación no puede dar para más. Es injusto que él salga en una ambulancia, en un hospital, donde solamente Dios sabe la clase de atención que habrá. Mientras el terrorista de Estado sale en ambulancia privada, y se lo llevan a clínicas, y ahora está libre de polvo y paja. Así que, unidos por la salud del presidente Pedro Castillo, hoy más que nunca. Y ya saben, la boca de Clara, declaremos sanidad, y unámonos en oración. Por favor, ustedes, a todos mis hermanos de Perú, luchadores, a todos. Ustedes, mis hermanas activistas sociales, ustedes van a ser nuestra mejor fuente de información en estos momentos tan difíciles. Por favor, comparte esta información, y aquí es donde debes estar, sin importar la hora, sin importar cuánto tiempo. Es en este hospital donde debes estar. Seguimos. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, presidente. Que la lucha es dura, pero venceremos. Seguimos.